SABRA DIOS Seguiré pensando que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz Pero yo presiento que no estás conmigo aunque estás aquí SABRA DIOS Uno no sabe nunca nada Moriré de pena si este amor fracasa nada más por mi equivocación Y debo estar loco para atormentarme Sin haber razón pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón SABRA DIOS SABRA DIOS SABRA DIOS Uno no sabe nunca nada Moriré de pena si este amor fracasa nada más por mi equivocación Y debo estar loco para atormentarme Sin haber razón pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingrata mentira De mi corazón Sin haber razón Sin haber razón Sin haber razón Sin haber razón Gracias.